¿Qué es la psicoterapia y la psicoterapia? ¿Qué es la psicoterapia y la psicoterapia y la psicoterapia? La psicoterapia y 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 la escuela psicoanalítica de preferencia, se hace adhesión al impacto recíproco entre paciente y analista, así como a las diversas formas y matrices de la comunicación en lo verbal y en lo no verbal, en la palabra y en el cuerpo, en los planos consciente e inconsciente.